¡Oh! ¡Ajulero! ¡Abrenado! ¡Salvón! 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 ...to abridor... ¡Salvón! 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 ¡Y compañeros! ¡Y compañeros! Hace dos años nos tocamos. A ver, check, check, estoy viendo. Bueno, vamos a empezar agaracheando lento con Bohemio. Y lo publicamos. El año pasado uno estuvo cantando con Julio Iglesias. Que hoy no va a estar, así que la vamos a cantar nosotros. Vamos a agarachear lento. Con Héctor Lavoye, en Puerto Rico. Gracias, Monterrey. Mi tigre, mi renaissance, borrachos y todos drogados. ¡Venga, Andrés! Bohemio es en la sombra, encontrarle el sentido a la cosa. Bohemio es el deseo y a destiempo. También es mi esencial. Te quiero porque a pesar de todo, me vas a seguir queriendo un poco más. Bohemio es el deseo y a destiempo. Permite que me saques el sombrero para saludarte. Mi vida de corazón. Bohemio es el deseo de aferrarse a la cestilla de la rosa. No hay niña que prefiere que la noche lo haga mal y a caminar. Te quiero porque dentro del ánimo vas a seguir siendo el mismo Para mí, permite que me inclinen de tu sombra cuando el candado se rompa Te regalé Primero, sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa y no fracasas Permite que te rita un homenaje en mi permanente raje de libertad Anoche te escribí nada de canciones, eso solo significa Que alerme, palabras a tu ausencia para tratar de seguir Primero, sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa Y no fracasas, permite que me inclinen de tu sombra cuando el candado se rompa Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo Un poco más, permite que me saque el sombrero para saludarte ¡Viva México! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!